Hola Champion, soy Damián y hoy te voy a endulzar la vida Y tú te preguntarás, pero Champ, ¿cómo es posible que me puedas alegrar mi vida? Si lo que corre por mis venas es amargura Sí, en serio, no te voy a mentir, pensé en darte un beso, un abrazo de Champion O simplemente diciéndose feliz, pero ya que no estás aquí como para pegarte una mucha tremenda Preferí hacer un video de algo que creo que nos gusta a todos Que resulta ser el helado Incluso debe haber personas que no les guste el helado, creo que sí les gusta a todos Y si no, pues, ¿no has probado el indicado o creo que eres un poco rarete? Cuando de la nada recién me surgió la idea de hacer un video de helados Sinceramente no sabía cómo hacerlo Porque creo que hay una gran cantidad, variedad, diversidad Cada esquina tiene un local de helados, cada barrio tiene un helado Y ponerme a probar todos en la ciudad, o sea, sería un poco difícil Y además sería muy costoso Entonces a partir de hoy va a nacer un segmento en este canal Que se llame huecas, huecas, huecas y huecas Aquí en Ecuador se come rico Se come muy rico Así que determinar cuál es mejor es un poco difícil, es un poco complicado Porque, o sea, tanto en el centro, sur, norte de la ciudad Hay lugares donde tú puedes considerar el mejor Pero quizás no lo sea para las personas que, no sé, que vivan incluso en otra provincia Por ese motivo, razón y circunstancia, mi champ Esta sección en mi canal, que recuerda, se llama huecas, huecas y huecas Estará enfocada en buscar lugares donde no solamente se coma bien Queremos encontrar los que te provoquen una sonrisa Los lugares que cuando entras no solamente digas Ah, rico está No Si logramos que ese lugar nos provoque una sonrisa de Teletubi Podemos decir que ese lugar está pepa Ese lugar está chévere Así que si el lugar que tú vas no provoca esta felicidad De estar amargado Ah Mmm 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 Lugar que vayas te tiene que provocar esa experiencia Esa alegría Esa alegría de vivir De comer Porque a quién no le gusta comer, champ Pero dejando la palabrilla a un lado Y como dije que hay muchísimos lugares donde comer helado En esta ocasión solamente nos vamos a enfocar en tres Tres tipos diferentes de helado Así que antes de que me digan algo No voy a sacar los tradicionales Ni tampoco los de salcedo Porque ya me imagino que muchas personas han de decir Pero por qué no sacaste los de salsada Y no amigo, no Ahorita solamente nos vamos a enfocar en tres huecas Helados de crema Helados de máquina Y helados de paila Porque en el caso que no te guste uno de crema Pues te vas al de paila Si no te gusta al de paila Pues te vas al de máquina Y si ya no te gusta ninguno Pues como dije Ya eres un poco rarete O quizás no hayas encontrado una buena hueca La primera ladrilla que vamos a ir Es una de las ladrillas que vale la pena quedarse Vale la pena repetirse No sé No he encontrado otro lugar Que se asemeje a esta heladería Así que es una gran opción Si no me creen No Nombre de la heladería Heidi Así como ese programa Que nosotros veíamos desde pequeños Abuelito dime tú Que sonidos son los que hago yo Abuelito dime tú Porque yo en la nube voy Dime por qué Pero aquí yo lo conocí Por dos clásicos Yo crecí con estos helados Y la verdad Ustedes dirán Que se ven como cualquiera Pero no No lo son La verdad Tienen un sabor Totalmente Único Vale la pena Este es que sinceramente No les puedo explicar Cómo es el helado Tampoco me van a decir la receta Pero es Es cremosito Y es O sea Tiene un sabor súper natural Incluso por el nombre Hasta me da ganas De cantar la canción De Heidi Abuelito dime tú Dime qué sonidos Son los que oigo yo Ah Hay muchos helados parecidos a esto Pero no O sea la verdad Este es Yo considero que es el original Incluso Los que yo he comido afuera Son un poco más duros Este salió del congelador No me mete aquí a mi boca No se diluye tan rápido Y es súper agradable comer Échele Papá Yo en general A mí me encanta El chocolate de acá No van a encontrar Como les dije Otro sabor similar Me encanta El de mora Y chocolate Combinación perfecta De todo Un champ Otra cosa que también Me acuerdo de aquí Que bueno Para mí era muy clásica Son las quesadillas La combinación del helado Con la quesadilla Así que bueno Mis chavos Hemos Disfrutado de las dos opciones Que para mí Me parecen las mejores Puedes venir con tu pareja Puedes invitarme un heladito No te va a salir tan caro Y los dos van a terminar felices Y en el caso que estés solo Te va a provocar esa alegría Ahora sí Podemos ir A la otra A la otra opción Empezamos con pie derecho Como siempre Bueno Espere Me dijeron que me quede Para un cafecito Así que Ya saben que Un buen café Y yo no digo que no Hijo El mega café Con el Hijo Wow Y colada morada Esto la verdad No sé si me voy a avanzar Estos detalles Son los que Son los que enamoran Y valen la pena Muchachos Si no se motiva Hacer esta clase de videos Espero que aprendan A tomar El café sin azúcar Para el segundo helado Miss Champions Pues va a ser el de máquina Pero no va a ser cualquiera De máquina Como les dije Te tiene que provocar Esa sonrisa en tu rostro Como para que tú digas Ve Que rico Ese helado Algo así Nombre de la heladería Kikos Así como El mejor amigo Del chavo Pero en plural Desde 1980 Me parece que está Uff O sea Está desde añazos Sinceramente yo aquí Me siento como Como un Champe heladero Pero bien Este helado Muchachos Sinceramente No sé que tiene Ustedes pensarían Que es cualquier helado De máquina Pero no Un helado Que te provoca Esa alegría Ay Yo sigo con esto Pero no importa Mejor Así para que no se me caiga el cabello Solo Solo vean Esa cantidad de chocolate Estos son los helados Que tú dices Voy a repetir De ley De ley O voy a venir Con mi familia O con mis champions O en general Con la persona que quieras O solito Si una heladería Te hace ir solito Es porque es buena heladería Escucha mis palabras Yo soy una de las personas Que no se complica Creo que en la simplicidad Está la belleza Este helado No se complica Está bello Va con mi personalidad Me pedí otro Que creo que se llama Sundae o Sandy Hijo Chuta Yo pensaba que era Mucho más pequeño Porque la bota Estaba más pequeña No, así está grande Esto sí va a ser Un reto Un reto aceptado Challenge Acepté Wow Sí, sí creo que vale Como para dos personas Así que podemos estar listos Para el tercer Para el tercer lugar Ustedes acompáñenme En esta aventura Incluso creo que me voy a ir Con esto No sé qué tal será Caminar por la calle Con esto No sé qué me dirán Pero si ya camino Con Raimito Ahí No creo que pueda haber Ningún problema Está bien Está bonito Está chévere Vamos Para el tercer lugar Como ya tú sabes Como ya es el único Que sobra Son los helados De Paila Pero Uy Abeja Pero eso sí Si tú vienes de Ecuador Y no pruebas Un helado de Paila Mi champ Estamos en problemas O sea No puedes decir Que viniste a Ecuador Si tú eres fanático De esos helados Que ponen en plancha Y de ahí ponen el líquido Y empiezan Pa 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 ¿De dónde crees Que salió? Así que si te me vienes A hacer el gallito Probando esos helados Diciendo que esos son Los únicos que te gustan Te gustó primero El helado de Paila Antes de probar Esas cosas Ama ama Esas tradiciones únicas Que solamente la vas a encontrar Con esfuerzo Y sudor ecuatoriano Raimito ¿Dónde estás? Que te quiero aquí conmigo Para llorar juntos Que somos ecuatorianos Made in Ecuador Bueno Mucha palabrería Vamos al de Paila Y esto sí Pongan mucha atención Si ustedes ven Helado de Paila En cualquier lugar Que vean Vale la pena Aquí alrededor Se pone el hielo Aquí El ingrediente secreto Y esto simplemente Se le va dando Vuelta y vuelta Listo Listo Calisto Creo que Los helados de Paila No sé si nacieron Propiamente Ni barra El helado de Paila Es totalmente distinto A los dos Que ya mostramos antes Esto sí es mano De obra Purita Puedes sentir Una fruta ecuatoriana En un helado Entonces aquí está La pulpa Plasmada En un helado Yo me pedí El de Mori Guanabara Porque creo que Es el más común El más tradicional No sé si se escucha La música Pero está Pero está pedo Como voy por la Vía mitad del mundo Aquí este lugar Ya ha estado Durante muchísimo tiempo Y como soy Pomasqueño De corazón Muestro también El helado Incluso puedes Encontrarte Con sabores extraños Que ese Va a ser otro video Pero necesito Que Que alguna heladería Este dispuesta A decir Champion Ven Yo te auspicio Ese video Quiero mostrarte La infinidad De sabores Que hay que probar En helado De sabores raros Porque probando Cosas raras Con el champ El segmento De instagram Que nosotros tenemos Valdría plasmarlo En un solo video Mis champions De helados De paila Me dijeron Que hay un helado De cinco sabores Así que nos vamos A pedir ese Este si me pareció Súper interesante Las frutas Que yo puse Fue Taxo Higo Maracuyá Naranjilla Y chocolate Este clase helado Me dijeron Que se llama Arcoiris Obviamente Por la variedad De sabores Que tiene Así que Si tú No quieres Solamente dos Te puedes pedir Cinco Pruebate todo Un poco Y te vas feliz De la casa Comiendo un buen Helado de paila Bueno mis champs Aprovechando Que vine a la mitad Del mundo Bueno que estaba Cerca de la mitad Del mundo Me vine Me vine a visitarla Porque si merece Que la cuidemos Un chance Así que bueno Espero que no se me haya Olvidado Otro helado más Aparte del que ya Les mostré Porque para mi Esos son tres Huecas Luego va a haber Otro video De tradicional Tradicionales De tradicionales De Quito De tradicionales De Salcedo Tradicionales En general Si les ha gustado Este video Si les gusta la vista No se olviden De darle like Dale me gusta Suscríbanse Si les gustó el video Puede ser que Otra hueca Sea no sé De hamburguesas De salchipapas De salchipapas De bolones De no sé De comida manaba En general Ustedes deciden Solamente escriban En los comentarios Y yo Sin nada más que decir Vive Ecuador Viva Quito Etiqueten A dos personas Punto Así están participando Para los 12 consumos De los helados Gente pasando Un ratito Aproximadamente Son 12 órdenes De consumo Para las personas Que quieran ir A conocer Esos helados Y que me den su opinión Pero en fin Sin nada más que decir Ahora sí Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Bye